Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por el perdón que siempre nos otorgas cuando arrepentidos nos acercamos a ti. Concédenos la gracia de perdonar de todo corazón a los que nos han ofendido y de perdonarnos a nosotros mismos de todas las malas decisiones tomadas, de los errores cometidos. Dios, haznos instrumentos de tu paz. En un momento de silencio y con mucha fe, nos acercamos al Dios bueno y misericordioso para que nos sane de nuestras enfermedades físicas, mentales y espirituales. Jesús, Hijo de Dios vivo, compadécete de nosotros. Señor, si tú quieres, puedes curarnos. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y curar toda enfermedad y dolencia. Esos momentos de soledad, los maltratos de la infancia, físicos y emocionales, los desprecios, los sufrimientos por no tener cosas que otros tenían y que nosotros, a causa de la pobreza, no podíamos tener. Las enfermedades dolorosas que hemos venido padeciendo a lo largo de nuestra existencia. Los fracasos y tantas otras situaciones difíciles que hemos venido padeciendo. Ven, Espíritu Santo, aquí estoy con lo que tengo y con lo que soy. Aquí estoy con mi realidad, con mis sufrimientos. Vengo humildemente a pedirte la paz y la sanación de mis enfermedades y dolencias, tantas cosas que me están lastimando, que me mantienen entristecido y desesperanzado. Mira tantas angustias por el futuro incierto que se abalanza contra mí. Mira, Señor, tantas cosas que tengo en mi mente, en mi corazón, que no me dejan ser feliz. Ven, Espíritu Santo, ven a invadir mi presente, mi pasado y mi futuro. Pasa por todo mi ser iluminando mis tinieblas, sanando mis enfermedades y liberándome de toda atadura y mortificación. Toca todo recuerdo, cura todo dolor y enfermedad. Pasa, Espíritu Santo, sanando, liberando, reestructurando. Ven, Espíritu Santo, a mis desiertos y conviértelos en vergeles. Da fecundidad donde hay esterilidad. Da alegría donde hay tristeza. Da fortaleza donde hay debilidad. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven y fortalece mis huesos. Fortalece mi mente, mi alma, mi corazón. Pasa con tu amor y restaura lo que se ha dañado. Cura mi interior y deja solamente tu inmensa paz y tu ternura. Pasa, Espíritu Santo, alivia, cicatrice y restaura. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Ahora permanecemos en silencio y pedimos que el Espíritu Santo siga completando la obra de curación en nosotros. Dejamos que sea Dios con su poder que llene nuestra vida con su amor. Para que esta oración llegue a más hermanos y toque su mente, su alma, su corazón, dele me gusta, deje un comentario. Que puede ser una acción de gracias por los bienes recibidos o una intención particular por la cual todos oremos, suscríbase y comparte. Active la campanita para ser avisado en la próxima oración. Gracias.